¡Bien! ¡Vamos allá! A ver, hay caminos muy estrechos, duros de emprendiz Y hay jugadas del destino que tus fuerzas van agotando Pero esa justicia cuenta y tu futuro está esperando Ahora que llegaste tienes que luchar, tragar y mantener es lo principal Tienes que estar pendiente al gusto de la gente, ¡ay! para no fallar Ahora que tu tema es el que está en la moda y el que más escucha en las emisoras Ahora que llegaste no tomas un chance, no puedes parar ¡Ay! porque lo bello de la vida no es llegar desde la cima a mejores Llegar de abajo y hacerlo bien ¡Yeah! ¡Ahora sí! ¡Yeah! ¡Vaya! Ahora que llegaste, mucha por mantenerte ¡Mira! Llegar de abajo y hacerlo bien, pa' que te suene bien diferente Ahora que llegaste, mucha por mantenerte Oye, pa' que más tenerte, yo repito Llegar de abajo y hacerlo bien, pa' que te suene bien diferente ¡Vamos! ¡Yo digo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Oye, chachi! ¡Que las por hoy lo viste! ¡Ahora! Aprovecha que llegaste, bastante quiero luchar ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a ver, ahora! ¡Vamos a ver! ¡Ahora! Y tú pensaste que no lo haría bien Y mira cómo suena ahora ¡Ahora! ¡Bien! Para que veas que estamos a la moda ¡Reggaetoné a los chamas! Un día con tu mente, con tus ojos y tu voz Me quisiste enredar Obligándome a pensar Que el destino para ti me iba a cambiar ¡No! Ya te lo digo una vez Con dices que amor Después te digo comprendí ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora casi nuevo Sacándolo de estreno ¿Quién? El de Yankepita, bueno, ¿qué? Escucha para acá Hasta que no se te olvide mi recao Malos ojos que me han mirao Conmigo, mucho cuidado Para los ojos que me han mirao Suerte que me han echao Pero malitos ojitos que tú me echaste Tú mismo solito te lo miraste Para los ojos que me han mirao Suerte que me han echao Yo no tengo la culpa de eso Si es una gracia que Dios me ha dado Malos ojos que me han mirao Suerte que me han echao Y aunque tú me veas así Yo tengo mi papalao Malos ojos que me han mirao Suerte que me han echao Malitos ojitos que tú me echaste Tú mismo solito te lo miraste Malos ojos que me han mirao Libre para dos, para dos Suerte que me han echao Vamos a ti ¿Qué? Malos ojos que me han mirao Suerte que me han echao A los ojos que me han mirao Suerte que me han echao Si Suerte que me han echao Vamos, 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 vamos Suerte que me han echao Preparame el culo Suerte que me han echao Uno, dos, yay Suerte que me han echao 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 Suerte